¿Cómo están amigos? Bueno, otro evento más, una boda por ahí lo que es ya en enero Ahora sí por ahí estaremos el 4 de enero lo que es ahí en Santa Ana de Nahola Lo que es ahí de Tula, Tamaulipas, en la boda de José Sáenz y Tania Mejía Donde por ahí será la misa a las 12 del mediodía Y ahora sí que será en la iglesia de San Antonio de Padua, ahí de Tula, Tamaulipas Y posteriormente será la comida a eso de las 2 de la tarde por ahí en el ejido Santa Ana de Nahola Donde por ahí en la comida estará amenizando emigrantes del coronel Y el grupo legítimo Y recuerden para toda la familia por ahí que lleven lo que es el cubrebocas, el gel antibacterial Y por ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos este 4 de enero La boda de por ahí de José y Tania, ahí en Santa Ana de Nahola de Tula, Tamaulipas Donde nos lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias!